Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos, chavos, pilotos de War Robots Bienvenidos a un video más con el Oso Panda El día de hoy vamos a estar subiendo lo que es el Titan Rock Tenemos el 25% de descuento para subir el Titan Recuerden siempre aprovechar los descuentos No se apresuren en gastar su oro, su plata, su platino Para subir su Titan Y subir armas Espérenlo Los descuentos que es mucho más mejor, mucho más cómodo Y pues no gastas tanto Entonces chavos, pues este Titan lo acabamos de sacar esta semana Y este video lo estamos haciendo pues Porque queríamos el 40% de descuento Pero realmente no va a salir ahorita Entonces lo subiremos con el 25% de descuento Menos de Platino Para que va a llevarlo a batalla Y lo vamos a ver que tal funciona y todo En esta cuenta Y pues chavos, no queda más que A subir el bebecito, a subir la piñata Que se ve guapísima Y vamos a ver cuánto nos lleva Tenemos 10,000 Tenemos 110,844 Empezaremos subiendo el rock A ver cuánto nos lleva de Platino Vamos a ver y vamos para allá chavos Y vemos aquí Pum Empezamos subiendo lo que es los puntos de vida de rock A ver cuánto nos va llevando La primera nos toca 15, 18 Y cada vez va subiendo un poquito más Pero igual Como el 25% fueran 30 de Platino Llevamos un 22 de Platino 22 piezas de Platino Y serían 30 Con el 25% Solamente pagamos 22% Y así es Así es que es mejor aprovechar los descuentos Y no gastar la plata Así como La plata o el Platino El oro Así como que Como si fuera recación Recuerden que nosotros somos free to play Y pues Ya ustedes saben chavos Sign Y no se le olvide chavo Suscribirse al canal Y dejar tu like Y comentar Saben que estaba pensando algo Voy a ver si lo Si lo hablo con mi amigo Que Mi amigo Willy De regalar Un robot Sortear un robot Digamos por ejemplo Decimos que vamos a regalar A la persona Pero realmente tiene que ser free to play Free to play No a un pay to win No vamos a regalar un titán A un pay to win Si no Vamos a regalarle un robot Un titán A un free to play Y pues él nos va a mostrar su cuenta Todo lo que tiene Y vamos a ver Si realmente es free to play Y vamos a ver si sorteamos Un robot o un titán Un nuevo Lo último que ha salido Tenemos Se nos está queriendo ir al internet Pero Vamos a seguirle dando chavos No se preocupen Ya vamos subiendo Lo que es puntos de vida El internet nos está Feando un poco Creo Creo chavos Pero no lo sé Ahí va Si Está feando un poco Va al 30 ahorita Así que chavos Vamos a planear algo bueno Para poderles regalar Algo bueno Y pues Yo sé que Algunas Después de unos días del evento Se ponen buenas las ofertas Y podemos regalarles Algo bueno a ustedes No sé qué está pasando Al internet Dios mío Bueno Llevamos Diez mil Llevamos casi mil ¿No? Llevamos casi mil No sé por qué Espero que Pues mejore Siete que la vamos a seguir metiendo Con rock Si nos está fallando El internet No sé qué Está pasando Pero déjenme ver Por aquí Vamos a desactivar Este otro Vamos a ver Cuánto nos lleva De platino Esta piñata Sabrosa Vamos a subirlo Con las tres armas Como lo estaba Diciendo chavos Vamos a planear Algo bueno Para poderle regalar Algo a los chavos No solamente ofertas Sino pues algo nuevo Así decir Vamos a sortear En este A una cuenta Vamos a comprarle fichas Hasta sacar el titán O algo Lo que sea Vamos a planearlo bien Porque hay que hablarlo bien Con más personas Porque esto se requiere De confianza también Y pues Hemos subido Los puntos De vida De rock Así que vamos a darle Ahora lo que es Vamos a darle Lo que es El núcleo Si Metemos el núcleo Y ahí vamos 50% Vamos a ver No El 50% no A nivel 60 Va Perdón Vamos a meterle Por este lado Vamos a ver Cuanto nos lleva El precioso rock Es uno Este es uno De los titanes Más A meta A por ahorita Y pues Dicen que va a salir Un robot nuevo Que va a ser Mata titanes Vamos a ver Que tan Mata titanes es El único Mata titanes Que ha existido Realmente En la temporada Hace tiempo atrás Fue Huck Que lo tuvieron Que nerfear Muchas veces Hasta que lo dejaron Un poco No es que no este bueno Si esta bueno el robot Lo único que hay que tener cuidado Cuando uno juega Con el Lo vamos a usar En un video pronto Para que vean Que si se puede Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver con rock A ver cuanto nos lleva Nos estoy rodeando Un poco la zona Algo así Vamos a ver El bebecito Ya le llevamos Al 81 Y tenemos 107 De platino A ver cuanto nos lleva 25 25 La bala 86 Saben que los titanes Saben que Este titán Sale un poco caro Porque es nuevo Pero los titanes Lo que es De Kid Arthur Aumi Monument Minos Ellos cuestan Menos de platino Ya no cuestan 10 mil de platino Como lo normal Sin descuento Cuestan como 10 mil 200 Los titanes Más meta Pero los más Que ya van bajando Cuestan menos Y por ahorita Luchador Le sigue metiendo Es competitivo Igual que Indra Yo si no tuviera Si no tuviera rock Le meto un Indra O un luchador Son dos titanes Muy buenos Minos también Minos también Es muy bueno Vamos a ver Si preparamos un video De los mejores titanes Cómo usarlos O Que titán Puede hacerle Frente a la meta Bueno Hemos subido El núcleo Ya llegó al 101 Ya solo nos queda Subir lo que es El motor La velocidad Y el daño De De Los impulsos Que hace Como que avienta A los robots Fuera de sus Patas Vamos a ver Seguimos Yo creo que se va a llevar 7000 Cuanto calculan ustedes Que se va a llevar Chavales Veo en los comentarios A ver Que tan potente Creen que este titán Lo vayan a nerfear pronto O creen que Este titán Vaya a durar bastante Así como lo pusieron Porque yo creo que este titán Con los pilotos En esta actualización Que viene Que es la 9.2 Estará Estará Chetado Se verán Obligados A nerfearlo Pero No se la verdad Los leo en los comentarios Ustedes que piensen Ustedes que Persiguen a más creadores Que pues Saben bastante También Vamos a meterle 120 Ya casi Se termina Vamos Vamos Pequeño Ya lo estamos viendo Vamos Vamos Le metemos Al bebecito Ya faltan Dos niveles Vamos No 20 20 eran Entonces ya No Son 20 niveles Para llevar Al 150 Y lo probaremos A ver Que tal va Esta piñata Después Hinchamos Dejar Su reacción Y pues Si quieren Que haga videos Sobre algún caso Usando cualquier Clase de robot Déjenlo en los comentarios Lo probaremos Y si no lo tenemos Lo vamos a comprar Lo vamos a subir Y lo vamos a probar Para que ustedes Pues Tengan una idea Y si tienen O sea Por ejemplo Ustedes dicen Quiero probar Quiero Comprarme este robot Pero no se que tan potente sea Entonces tu vienes Y me dice Panda Comentas Quisiera ver Por ejemplo Un ejemplo Quisiera ver A Griffin En batalla A ver Que tan potente es O quisiera ver Un Ravana En batalla A ver si todavía Peja Pues yo haría un video Dedicado a Ravana A la persona Que me lo comentó Y diciendo Si realmente vale la pena O no vale la pena Subirlo Porque mis cuentas Están en campeón Entonces Yo te diría En campeón Le hace frente A la meta Imagínate En lo de abajo O sea En maestro para abajo Eso y bueno Me gustaría hacer videos También Que ustedes comenten Y digan Me pregunten Que haga videos Sobre Lo que a ustedes Le guste Que robot O piloto Lo que ustedes Quieran Bueno Chavos Hemos subido El rock Al 150 Se ha llevado Un buen poco De platino Se ha llevado Se llevó 7500 7600 Teníamos Si no me equivoco 10800 Algo así Se llevó Como 7500 Algo así Pues Hemos subido A rock Ahora vamos a subir Sus armas Y ya pues Es más fácil De mover Y lo probaremos En otro video Ya que estas armas Están muy chetadas También Destruyen muy rápido A los robots Con escudo físico Y pues Para mi Están muy buenas Estas armas Hay gente Que no la usa Usa más Lo que sonicas Pero me he encontrado Robots Con estas armas Que me han destrozado Al titán En segundo Vamos 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 Que el tiempo Se está yendo Bebecito Súbete Y Y no quiero Borrerlos Con tantos Vamos A ver cuánto nos queda Es que se Como que El internet Algo está fallando Está fallando El internet En mi casa Tengo que chequearlo A ver Que es lo que pasa Vamos a chequear Mira Como que se queda Cargando Estuvo viendo No sé Qué pasó Ahí está Ahora sí Volvemos 19, 20 21 22 23 Está el 24 Y Nivel 25 Ya hemos subido Una oxi Nos vamos a subir Lo que es La arma Alpha La más pesada La que es Hace mucho más daño Tiene una buena Acumulación De efectos De De Freezer De Freezer Vamos 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 Yo creo Que casi Se van A ver Los 10.000 Cabales Con 25 Vamos A ver Cuanto Nos lleva Duele un poco Gastar Los recursos Pero realmente Pues para eso Son Pero Como lo dije Aprovechando El descuento Porque Sin descuento Bien me lleva Mis 13.000 A 14.000 De platuinal Vamos a meterle Duele mucho Gastar esto Espérate Le metemos 6 Cuanto Nos lleva Esto Y No quería Que el video Pasara 10 minutos Espero que no Pase 10 minutos No pues Vamos Hasta el 17 18 Paso al 19 Al 20 Y pues Creo que Se ha Acabado Todo el Platino Si Wow Chavos Se ha Llevado 10.800 De Platino Si no me Equivoco 10.800 De Platino Para Julear El Titan Con las Tres Armas Creo que Es un Descuento Más o Menos Bueno Peor Es un 10% Y Con el 40% Nos hubiéramos Llevado Unos 8.000 Unos 8.000 Creo que Unos 8.000 Todo Full Con el 40% Pero Sin Descuento Este Robot Con estas Armas Te cuesta 14.000 A 14.500 De Platino Así es De que Chavos Gracias Por ver Mi Video Y Pues No se Olvide Comentar Si Quiere Videos Sobre Algún Robot No Duden Preguntar O Comentar Y Lo Hacemos Así es De que Nos vemos En otro Video Y Suerte En todo Lo Que Haga Un abrazo Fuerte Para Todos No Les olvide Dejar Su